Música Bueno, voy a intentar hacer un resumen Me emociono Bueno, Jorge se ha insistido en que diera este testimonio Y bueno, intentaré hacerlo Soy enfermera hace muchos años Y bueno, estoy trabajando desde hace 14 años En domicilios Pero debido a la crisis del COVID Pues a todos los sanitarios de la zona Y a toda España, ya lo sabéis por los medios Nos requisaron a todos para ir a hospitales Tanto a planta, UCI, surgencias, etcétera, etcétera Hacían falta manos Y además muchos sanitarios Se enfermaron Se contagiaron, enfermaron Y bueno, pues hacía falta relevos Pues para ir trabajando en planta Yo he estado pensando un poco Mientras estaba ahí sentada Que lo vivido ha sido Bueno, pues hemos vivido la muerte Siempre la vivimos en los hospitales La muerte muy de cerca Lo que pasa que en esta ocasión En el COVID Ha sido una muerte en soledad Porque claro, las personas enfermas No podían estar acompañados Por el tema contagio Y entonces muchas morían solas Bueno, muchas no, pues todas Y había veces pues que entrábamos en la habitación Y encontrarnos a la persona muerta Y entonces Por otro lado No solamente el tema de muerte Ha habido, como decía Como decía Jorge Ha resumido Hemos tenido muchas muestras de solidaridad Por parte de De muchísimas empresas En la zona donde yo vivo Regalándonos flores Bombones Meriendas Pizzas También ha habido la otra parte La parte de la insolidaridad De algunas personas Que por el hecho de ser sanitarios Pues Era como que estábamos un poco señalados Porque un poco Decían que podíamos contagiarles el COVID Y Pero me quedo con la otra parte Por supuesto Y Y bueno La verdad Yo Personalmente Cuando me dijeron Que tenía que ir a la zona COVID Pues bueno Sentí el miedo Que sentíamos Pues un poco al principio todos Con el desconocimiento Que había de todo esto Lo que pasa es que yo Soy seguidora de ANMA No sé si ya conocéis Y Y entonces Yo Lo que hacía Lo que hacía cada mañana Invocarla Y entonces Me ponía la oración De La oración de las flores blancas Que tiene ANMA Que es OM LOCAT SAMASTA SUKINO BABANTU 108 veces Y Y eso me daba fuerzas Me daba fuerzas Para ir Para empezar Y para Para hacer Para hacer mi trabajo Lo mejor Lo mejor que sabía Que también es cierto Que cuando cruzaba la puerta del hospital Era otra persona Me Me Transformaba En enfermera Entonces Ahí ya sacaba la rabia Y sacaba Todo lo que Todo lo que Llevamos los sanitarios ¿No? Y Y bueno Eso me ayudó Muchísimo 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 La verdad Y bueno No quiero extender Mucho más Pero La verdad que bueno Que ha sido una experiencia Una experiencia Para mí Enriquecedora A pesar del miedo De la Y de la tristeza Y de todo lo que hemos Vivido La solidaridad Yo 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 me quedo Con la solidaridad De la gente En general Y El compañerismo Que hemos tenido Todos los sanitarios Cuanto más Más tiempo estábamos En la habitación Nosotros Más riesgo De contagio Teníamos también Entonces Aunque íbamos Muy protegidos Con doble mascarilla Con triple guante Con Gorro Campana Doble Doble bata En fin Éramos astronautas ¿No? Prácticamente Y Pero bueno Eso sí Las personas Con bastante miedo Las personas enfermas Tenían Tenían miedo Inseguridad Estaban En soledad Entonces Las personas Que tenían La opción Tecnológica De comunicarse Con la familia Pues Por medio De las tablets O de Los móviles Y tal Pues Muy bien Pero había mucha gente Que no tenía esa opción Gente mayor Y O gente que no diría Conocimiento O simplemente no tenía En los medios Y claro Todo el tiempo solos Y solamente El rato que entrábamos nosotros Pues para hacer la técnica La comida Lo que fuera ¿No? Y bueno La verdad que La experiencia Con todo lo triste Y todo lo duro Que ha sido Pero Ha sido muy positiva La verdad que